BlackBot House presenta Que se llama WePresent En donde da a conocer artistas, diseñadores Y proyectos para darles proyección A todos los usuarios De la plataforma Así que este manifiesto lo descargamos Al ser un gran trabajo de Ann Walsh, que es la compañía que Actualmente lidera Jessica Walsh Y lo que hace son poner 10 reglas Para hacer un gran branding Y diseñar de manera increíble Así que vamos a repasar uno a uno De esos 10, a ver si estamos de acuerdo Con lo que plasma en este gran Gran trabajo Jessica Walsh Uno, si quieres innovar Encuentra el porqué Y describe, muchas de las mejores Ideas inician con el porqué Cuáles son las cosas Que te hacen feliz y pudieran ser Mejoradas por ti, crea una lista De los porqué y pregúntate Qué podrías hacer para arreglar esas cosas Pues creo que esto es algo de lo que hemos Hablado mucho, aunque Ya se está haciendo cada vez un poco Cómo decirlo, se está desgastando A tal nivel que pareciera que el porqué Ya no es suficiente Pero me parece un buen punto de partida Dos, el error Es algunas veces bueno Permítete a ti mismo Tiempo y espacio Para tomar riesgos Y crear malos trabajos Malos proyectos Con el objetivo De obtener de ellos Algo bueno Falla En la fase de experimentación Pero nunca Cuando sea la hora De entregar el trabajo Así que deja tus errores detrás Creo que me gusta mucho Que haga énfasis En dónde se debe fallar Porque muchas veces Se habla mucho del error Y de cometer errores Y de permitirnos cometer errores Pero me encanta que aclare Oye, no en la entrega final O sea No en la entrega ya Final, final Haz tus experimentos Haz lo que tengas que hacer Pero como sepulcro En la última fase Exacto Como que es De repente se malentiende Que el error puede irse Hasta el final También Y no Hay una zona de experimentación Y me gusta que Que lo ponga también Por escrito Tres El branding No debería ser trendy Si haces que tu marca Luzca Con lo que está Todo mundo haciendo Va a ser difícil Sobresalir Mucho menos Ser memorable O ser reconocido El gran branding Es propietario Y distinto Creo que aquí Tiene toda la razón Sobre todo En esta última moda Que se hizo Del minimalismo Te acuerdas Que vino Como hace Siete Ocho años Cuando Google Y todas estas Empresas tecnológicas Decidieron cambiar Sus logos Y los volvieron De alguna manera O otra Pareciera que muy simples Pero al mismo tiempo Muy iguales Entonces como que Todo el mundo hizo lo mismo Hasta parecía que usaban La misma tipografía Yo recuerdo que Google Y Uber En términos de la tipografía Se parecían un montón Mucho de también Del UX Que se hizo En plataformas web Lucia exactamente Igual Y de hecho Bueno Ya lo hemos platicado En otros episodios Que estamos entrando En una era Donde todo luce Casi igual Y creo que Este es un recordatorio De las marcas Más memorables Que hoy Todavía recordamos Y que sobresalen En el mercado No necesariamente Son las que han seguido Las tendencias Y lo pongo entre comillas De lo que está de moda En ese momento Cuatro Fake it till you make it Aquí sí va a provocar Un poco de Espesor Sí, híjole Eso sí No lo soporto Lo que pone es Temprano en mi carrera Si alguien me pedía Hacer algo Que yo no sabía Cómo hacerlo Solo decía que sí Y luego averiguaba Cómo hacerlo No esperes a que la gente Te enseñe cosas Crea tus propias oportunidades En la descripción Estoy de acuerdo Pero en la cultura Del fake it till you make it Le han hecho muchísimo daño Los últimos 20 años Estos emprendedores Que están solo Fingiendo saber algo Sí, porque El tema No es que finjas Yo creo que lo hemos También mencionado En otros episodios De estás a un YouTube De aprender a hacer algo Y eso me encanta Yo también he hecho eso O sea, en mi carrera Hubo un momento en mi vida Que alguien me dijo ¿Sabes hacer sitios web? Y yo dije que sí Y no sabía Y los hice Pero ojo Creo que ahí está La gran distinción Y es Hay gente que finge Y finge Y finge Y finge Y nunca aprende Y eso es lo que Para mí Desde mi perspectiva Está mal O sea, porque es como Si todo el tiempo Vas a vivir De la ficción De que realmente No desarrollas esa habilidad Pero estás engañando A todos De que sí la tienes Como lo que pasó Con esta chica De... Bueno, con un montón De gente en Silicon Valley ¿No? Este... Creo que eso No es justo O sea, no se vale Contraranos Contraranos Ajá Entonces creo que Es ahí donde está mal Pero se vale que a veces Y lo digo Yo he estado ahí Donde me dicen Oye, ¿sabes hacer esto? O simplemente digo No, pero puedo aprender O sea, ¿sabes? También es como el decir Mira, la verdad no sé No lo sé hoy Pero pregúntame mañana ¿No? Es como Creo que también está bueno Entender que hoy tenemos Todas las herramientas A nuestro alcance Si quieres aprender algo Puedes hacerlo Pero que eso No necesariamente significa Que lo vas a hacer Bien o mal ¿No? Que ahí viene otro tema Otra vez de la pulcritud O sea, yo puedo entregar algo Pero no necesariamente Significa que lo entregue bien Entonces creo que ahí Hay una línea muy delgada En la que Sí hay herramientas Que te pueden ayudar A aprender de manera Independiente O autónoma Pero eso no significa Que lo vayas a hacer bien Porque para que lo hagas bien Requiere mucha práctica ¿Sabes qué? A mí me da miedo Esta frase Porque ahora con la llegada De la IA Claro, es como Puedo seguir fingiendo Eternamente Sí, exacto Y hay una línea En donde finges Y gracias a la IA El otro lado No se puede dar cuenta De que estás fingiendo realmente Nosotros lo hemos cachado En algunas conversaciones O muchas conversaciones Que ya ponen tal cual El copy-paste De lo que te está entregando A mí me pasó Que una persona Me copió la respuesta Pero ya ven que Cuando, por ejemplo Chat y Petit Te da una respuesta Te dice Claro, aquí tienes la respuesta Pues copió todo y eso Y yo así Ay, qué mal O en lugares de emprendimiento Donde te reúnes con personas Que están discutiendo Sobre la IA Y en realidad Nadie tiene conciencia Ni entendimiento De cómo usar la IA Sin embargo Están parados Dando conferencias O liderando conversaciones Al respecto Y ese Fake it till you make it Sí es muy tóxico Sí Creo que hay que tener Cuidado con eso Siguiente Pon atención A lo que quieres hacer Cuando nadie te está pagando Los proyectos personales Nunca te van a distraer De los proyectos De los clientes De hecho Los alimentan Muchas de las cosas Que aprendí Mientras trabajaba En proyectos personales Y pasionales Alimentaron mi trabajo Los proyectos personales Y pasionales Siempre atraen Nuevos clientes Que fue lo que me pasó Por ejemplo A mí con las Blackboard Innovation Cards O sea En realidad Era un proyecto Pasional De algo que a mí Me hubiese gustado tener ¿No? Como herramienta Y lo fui construyendo así O sea Desde la parte Como de juego Realmente Como de ocio Como vamos a ver Qué sale de esto Y eso Se convirtió A la larga En el proyecto Que hoy es Que ya ha girado Con muchas compañías globales Que ha provocado Un montón de cambios En un montón de lugares Y yo coincido Totalmente con Jessica De hecho Yo conocí a Jessica No por su trabajo Profesional Sino más bien Por su trabajo personal Por las fotografías Que hizo Por las Estas grandes tipografías Porque además Yo soy súper fan De las tipografías O sea Si yo Volviera a nacer Decidiría Dedicarme al diseño Tipográfico Sin lugar a duda Y me encantaba Por eso Pero eso no era Su trabajo Realmente O sea No era una cuenta Que ella llevaba De una empresa O de una compañía Era ella jugando A ver Qué salía De eso Me encanta Porque siempre Que estás haciendo Este trabajo Personal y pasional Hay un halo De total libertad ¿No? Sí Como que no hay Restricciones En el sentido No de positivo Porque hay restricciones Que son positivas Pero no hay Como deadlines No hay Este Como que Hay una libertad Que solo tú Te permites ¿No? Jugar De cierto modo Que a lo mejor Llevando una cuenta O llevando un cliente real Pues no puedes hacer Sí Totalmente Y eso A mí me emociona Porque cuando estás Explorando Y mostrando Las posibilidades De eso Es cuando el mundo Alrededor Empieza a entender Lo que se puede hacer Mucho de El diseño especulativo Tiene que ver mucho Con eso Con tangibilizar Visualmente Con algún proyecto Que nadie lo puede Materializar Excepto tú Por eso Esos proyectos Se convierten Tremendamente valiosos E inspiran A que otros Se acerquen Diciendo Oye ¿Te acuerdas Que hiciste Este proyecto? Quiero algo parecido Y eso Funciona Muchísimo Nada Es enteramente Nuevo La creatividad Va de hacer Nuevas Y excitantes Conexiones Con lo que Ya existe Bueno De eso se ha tratado Este podcast Si usted está Escuchando este episodio Doscientos y tantos Y no había sabido Esto es como Que no Estamos totalmente De acuerdo Con ello O sea Eso se sabe No hay nada original Todo es un remix Todo es una remezcla Todo es conectar Que creo que eso es lo interesante O sea Yo siempre veo esto Como me parece magnífico El que todas las respuestas Ya están ahí Solo están esperando A ser encontradas Solo están esperando A ser conectadas Y cuando uno Presta atención Y creo que aquí Yo le sumaría Entre más atención Prestas Y me refiero A atención plena O sea De que si sales Hay un ejercicio Que yo tengo en el curso De cómo ser creativo O cómo ser más creativo Que de hecho Hace poco Me encontró Una persona Que lo tomó Y me dice Oye Fer Ese ejercicio Que pusiste En el curso Cómo me ha cambiado La vida Y es un ejercicio Súper sencillo Que trata De poner atención Si quieres saber Ya vaya al curso Porque no se lo voy A revelar aquí Pero son Pequeños ejercicios De atención plena Que pueden cambiar Totalmente todo O sea A veces la gente Está intentando crear O encontrar el hilo negro Y es como No necesitas crear El hilo negro Solo presta atención A los detalles Siguiente La pasión Y la persistencia Son la llave La idea del talento Inato Es un mito Nadie nace Como un gran artista O diseñador Todos somos terribles Cuando comenzamos Pero te vuelves bueno Cuando le pones Horas Estudias Refinas Y evolucionas Lo que haces Si Yo aquí complementaría Que si existe El talento Inato Es decir Lo vimos con Usain Bolt Si nació con un don Para correr Y él no quería correr No quería usar ese don Le chocaba correr Pero tenía ese don Sobre todo Le chocaba Todo lo que hay Antes de correr Es decir Todo el entrenamiento Como la disciplina Comer bien Y lo dice Cuando nosotros Tuvimos oportunidad De escucharlo De forma directa Él hablaba De que Todo lo que odiaba De esa práctica Era toda la preparación No y además El deporte per se No era el que más Le apasionaba Y aquí es donde Quiero poner O sea No era realmente 100% su pasión Pero si tenía Un talento para eso Y alguien lo notó Y le dijo Wey tienes que hacer esto No le niegues al mundo Ver al hombre Más 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 Rápido Esa frase fue brutal Porque él No quería correr Pero cuando le dijeron Por favor no le niegues Al mundo Ese Ese Usain Bolt Dijo Está bien Tienes razón Alguien lo tiene que hacer Y lo hizo Entonces creo que Si hay una parte De talento innato Sin lugar a duda Pero en la vida En general O sea En los deportes Es muy claro Pero creo que La vida De un ser mortal Que no es atleta Si juega mucho más La persistencia Que el talento O sea Yo he visto mucha gente Con muchísimo talento Fracasar Simplemente porque No se atreven a hacerlo Y creo que Del otro lado Están las personas Que a lo mejor No son 100% Personas que tienen El talento innato Pero que lo han Mejorado Por el simple hecho De practicar De nunca rendirse De persistencia 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 Entonces Coincido con esto Aunque Si creo Que hay gente Que nace Con ciertos talentos Y eso pues No se puede negar Siguiente El buen diseño Es hermoso Más funcional El buen diseño Puede ser usado Para informar Inspirar Deleitar Vender Contar una historia Hacer de lo complejo Algo simple Reducir el desperdicio O atraer la atención Para una causa El buen diseño Es exitoso En función De lo que está Intentando comunicar Bueno esto ya lo había Dicho Dieter Rams O sea A ver Jessica No o sea Pero creo que Los principios Universales de diseño Pues están ahí Y por algo Se convirtieron En los principios Universales de diseño El que Un diseño Tenga que ser funcional Pero además Cierta estética O sea Creo que esos Valores O esos principios Prevalecen Y hasta ahora Pues Los mejores diseños Que vemos en el mercado Cumplen Con estas características Entonces Ahí pues sí Coincido Y qué bueno Que ya estamos Fuera de la esfera De solamente Lo estético ¿No? O sea Creo que Todavía hace 20 o 30 años Cuando tú Abrías los libros De diseño Veías muy raro Lo que Dieter Rams Estaba haciendo Y era como ¿Qué está haciendo? Pero antes de él Solo era hermoso ¿No? Que creo que tiene Otra funcionalidad O sea Yo tampoco descartaría Hay objetos O sea Yo he visto objetos Que digo Son objeto arte No objeto funcional O sea Ven muchas de las sillas Que hizo Stark ¿No? Él era un tipo Que diseñaba Pero a través Solo de la estética Y la funcionalidad La dejaba a un lado O sea Era como Pero era parte De su proceso De experimentación Está bien Pero entonces Estás haciendo arte No estás creando Un objeto funcional Por lo tanto El diseño No aplicaba Como descripción A como lo conocemos El día de hoy Donde sí estamos Tratando de tener Un cierto performance Al resolver un problema Pero por el otro lado Conservar estas cualidades Que lo hacen hermoso Es verdad Y los dos últimos La creatividad Prospera De las limitaciones Es decir Las limitaciones Son la mejor forma De encontrar Ideas Son una forma Excelente y única De formar una mirada O encontrar un estilo De marca Que las personas Pueden identificar Como tuyo Mientras más Únicas las limitaciones Más distinguibles El estilo será A eso me refería Con restricciones positivas Y de hecho Es que No es que yo me quiera Ser comercial Pero es que De hecho Eso es otro de los temas Que abordo en el curso De cómo ser más creativo El tema de las restricciones Y una de las cosas Que pongo Es que A veces nos quejamos Mucho de las restricciones Como de Ay el cliente No me deja hacer esto Y es como En lugar de que Lo viésemos Como una limitante En donde no se deja Salir descontrolada Nuestra creatividad Lo deberíamos de ver Como un insumo Porque al final del día Las restricciones Te obligan A ser más creativo O sea Si yo te digo Crea un vaso Y ya Tú lo diseñas Pero si yo te digo Crea un vaso Que además Pueda usarse Como taza Y además Se convierta En jarra Y no O sea Ya te estoy poniendo Algunas limitantes O restricciones Que van haciendo Que así sea más difícil Encontrar la solución Pero que al mismo tiempo Sea más rico Porque no hay un objeto Que cumpla O no hay muchos objetos Que cumplan Con esas cualidades O características Y eso es lo que hace Que realmente Algo destaque Entonces Yo apoyo totalmente Esta teoría De hecho Yo Cuando doy clases Que tienen que ver Con creatividad Si uso mucho El tema De las restricciones Y al principio La gente se queja mucho O sea Como de Ay pero no sé qué ¿Por qué no me dejas Escuchar música Bien a oral? Ajá Y después El resultado Es súper bueno Porque la gente Se da cuenta Que Ok Después de que Pasas ese obstáculo De la queja Y que te abrumas Y te frustras Vienen cosas Que ni ellos mismos Pensaban Que podían crear Es como Déjate llevar Por el flow A nivel personal Por ejemplo Una limitación mía Que me tardé años Es mi voz O sea Yo me imagino O pensé Que cuando iba a crecer Iba a tener una voz Así toda grave Como Ricardo Rocha Dices ¿Cómo se llama el señor? Referencia muy vieja Fernando Rocha No sé quién es Ricardo Ah ya sé El comunicador Ajá El comunicador Ah ya sé El actor Era un actor Era un actor Que hablaba Que un vocerón Que vocerón Ajá Me imaginaba una voz Pero para poder llegar a ella Necesito fumar demasiado Y tomar mucho Para arruinar mi granja No quién sabe Qué se necesite Es genética también Esto es genética Exacto Pero cuando te das cuenta Que la forma en la que Realmente hablas No es la forma en la que Realmente quieres hablar Ese es un sello Esa es un sello tuyo Que nadie puede copiar Y lo abrazas Eso hace una marca A través de una limitación Que en este caso Era física O unas clases de locución También Bueno Una cosa está bien hablar Otra cosa es mal hablar Etcétera Pero tu estilo de hablar Y la forma como suena tu voz Genéticamente no la puedes cambiar A menos que le pongas un filtro Entonces Abrázala Esa forma de abrazar Esa limitación Le da un sello A tu creatividad Último punto de este manifiesto Apóyate de los expertos Y no intentes hacerlo todo tú Por un tiempo Ella intentó aprenderlo todo E intentó hacer todo Por ella misma Pero con el tiempo Se dio cuenta De que no puedes ser Un experto en todo Algunas veces Es mejor darse cuenta Cuáles son realmente Las fortalezas Y dedicar tiempo A esas fortalezas Y entonces Contratar O colaborar A personas Que sean expertas En su campo Qué difícil este punto Fer Es difícil porque Y lo voy a decir abiertamente Y no solo en BlackBot Sino a nivel general Nos hemos encontrado Con clientes Y otros colaboradores Y personas Alrededor de nosotros En donde Ha notado Que cada vez Cuesta más trabajo Encontrar talento Y no porque Falten personas Sino porque Al final del día Pareciera que Si hay como un No sé Como una brecha Un puente Entre la cantidad De personas Que están egresando De todo el tipo De carreras Y lo que se requiere De esas personas Y lo que esas personas Esperan Esta alineación De expectativas Que no tiene que ver Ya con el trabajo Per se Es decir Yo estoy de acuerdo En que no puedes hacer todo Y tienes que contratar personas Y enfocarte Por ejemplo Nosotros no somos buenos En la parte de contabilidad Por eso contratamos Alguien que es experto Y especialista en eso ¿Para qué vamos a estar ahí? Digo yo me puedo aprender Algunas fórmulas Y entender Qué son los pasivos Y los activos Para poder llevar Mi vida a normal Pero eso no significa Que voy a hacer yo Aquí una licenciatura En contabilidad Sin embargo Creo que Ha pasado El que tú estás buscando Alguien Que se alinee No en términos Ni siquiera quiero hablar De experiencia Porque obviamente Se entiende que alguien Que no ha tenido un trabajo Pues no tiene experiencia Pero en términos De la disponibilidad Y no Ojo No me malentiendan No quiero decir Que vamos a explotar A esta persona recién egresada No me refiero a ese tipo De disponibilidad Me refiero a lo que acaba De decir Jessica De oye No todo te lo van a enseñar Tú también tienes que poner De tu parte Y tienes que buscar Y tienes que tener Esta curiosidad En donde No sé Imagínate que egresaste De comunicación Y te quieres dedicar A la producción Pero hay cosas Que no te enseñaron En la universidad Bueno Oye Cien mil cuentas de TikTok Hay quien pueda seguir De productores chingones Que participan En producciones increíbles Pero no lo haces Porque hay un tema Como de pasividad Que yo noto Y me preocupa un poco Porque me pongo a pensar Bueno Estas personas ¿Quién las va a querer contratar? Porque no quieren poner De su parte Y ahora Tampoco me quiero volver Aquí una señora Este de Ay la juventud No quiere No, no es eso Sino yo creo que Como generaciones Y como personas Que estamos vivas En este momento Necesitamos encontrar Un punto de apoyo Y un punto en común Entre entender Por qué estas personas No están queriendo Desarrollar su talento Y explotarlo Porque lo tienen Y entre las demandas Que se hacen A nivel mercado ¿No? Sobre ese talento Nosotros lo vivimos Todo el tiempo En las colaboraciones Que estamos Constantemente explorando De repente Traes en la mente Un proyecto Que transmites Al equipo Que lo puede ejecutar Y de repente Ese equipo Que lo ejecuta Te entrega Un proyecto Tremendamente pobre A la hora de explorar El por qué Ejecutaron Lo que ejecutaron Te das cuenta Que no era Una falta de capacidades Sino un desinterés Total Por explorar Cuatro o cinco versiones Por leer un par de libros Acordarse de una película Que vieron Es decir No hay un fundamento Fer y eso me preocupa No hay un fundamento Creativo de inspiración Que esté motivando A un equipo específico A llegar a un Objetivo final Y yo creo que ahí Se rompe una línea Entre liderazgo Y mando O sea Cuando tú eres un líder Y pides Un proyecto Con total libertad Estás confiando En el otro equipo Que tiene la suficiente Gama de conocimientos O Hambre de exploración Por ir Por ese proyecto Y tratar de resolverlo Y de entregarte Una Algo de vuelta Pero tal pareciera Que hoy estamos llegando A un punto Donde les tienes que especificar Ya no liderar Sino mandar Y a mí esa parte Del micromanagement La odio La odiamos O sea De verdad Estar detrás de alguien Diciéndole que lo haga Es Eso me parece Muy desgastante Porque al final del día Tú estás contratando Alguien Justo porque quieres Que haya una descarga De ese trabajo De esa tensión Y que te nutra De talento Y las miradas Frescas que puede tener Un colaborador No importando Dónde está en el mundo Pero esa mirada Cultural nueva Te permite hacer Estos mashups Increíbles Pero de repente Te das cuenta Que ellos no traen Un uno Traen un menos cinco Y es como No aportas nada Quitas tiempo Al equipo Que sí puede traer Y creo que hay una Una caída cultural En términos Generacionales Entre tú y yo Cuando buscábamos Respuestas De manera hambrienta Y hoy Pese que hay hambre No buscan Estos insumos Yo creo que Que pasa lo que Lo que pasa Con los banquetes ¿No? Hay tanto O sea Ya hay tanto Que te quita el hambre Y al menos a mí Y voy a hablar Como viejita Pero en mis tiempos No O sea A mí cuando me tocó Empezar mi carrera Profesional Honestamente Me hizo muy bien No tener recursos Porque al no tener recursos Pues tenía que buscarlos O sea Y cualquier recurso Que llegaba Lo apreciabas ¿No? Yo me acuerdo Que por ejemplo Había momentos En donde No sé Por alguna razón En mi casa No había internet Y algunas veces Razones económicas Pues ¿Qué hacías? Te tenías que salir A un internet Y a buscar O ir a una biblioteca ¿Sabes? O sea Al final del día Las restricciones Volvemos a este tema Nos hacen bien Algunas veces Definitivamente Inclusive aunque ya Lo tengas todo Métete en una restricción O sea Por ejemplo Si hoy tienes internet Todo el tiempo Quítate el internet Un día Sí, claro Es como De vez en cuando Está bueno Como este tema De las autorrestricciones Para valorar Lo que tienes Y para volver A reaccionar ¿No? Es como Hoy sin internet O sea Llegas en Google Maps A un lugar ¿No? Por ejemplo Trata de recordar El teléfono De alguien más Que no seas tú Porque ya le hemos dado Ese pedazo de memoria Solo a las computadoras ¿No? Esas restricciones Te ayudan nuevamente A reconectar cosas Creo que La generación creativa Sí hay gente increíble Pero cada vez son las menos Y estoy viendo Una carencia De artistas Que están explorando Cosas de nueva generación Y ya me estoy cansando Un poco O sea Se está agotando El talento creativo De calidad Y eso es preocupante Este Este gran Manifesto Que conloca Jessica Walsh En esta plataforma WePresent La verdad Yo lo que haría Es imprimirla Y ponerla Como un diario Que te esté recordando Prácticas Que pudieras Estar haciendo Todo el día Para alimentar Lo que haces Y a ver Cabe mencionar Que no solo está El manifiesto O el manifesto En inglés El manifiesto De Jessica Sino que Este es una parte De WePresent Sí Pero que Se llama A Manifesto By O sea Es una serie De manifiestos De diferentes artistas Y de hecho Hay uno De Misaki Kawai Que es un japonés Que también está increíble Luego podemos hablar de ese Pero creo que está bueno Que la gente sepa Que hay toda una colección De manifiestos Y que todos están En versión descargable Para imprimir Como tú dices Así que el que más te haga Sentir como que Con el que más vibres Lo puedes imprimir Y tenerlo ahí en tu oficina Como para recordarte Bienvenidos a Creative Talks Podcast En esta edición De Creative Talks Podcast Llegó el momento Nuestro reporte Black Trends 2024-2028 Va a ser liberado Y serás el primero En descargarlo La microbótica Ha llegado a nuestras vidas ¿Qué y cómo será utilizada? Garner liberó Su radar de impacto 2024 Y lo analizamos Jugamos el juego Little Nightmares Y nos alucinó Te contamos todo Y para nuestros suscriptores De Patreon Tenemos una técnica creativa De Brian Eno Que te enseñaremos Disfruta esta edición De Creative Talks Podcast Fer llegó el momento Después de 10 meses De trabajo De noches Y lágrimas Y emociones Aquí quiero por favor La musiquita De Rocky Balboa La de Pero nos pueden demandar Por derechos Bueno por eso Lo voy a cantar yo Derechos de YouTube Eliminados Ya Eliminado el podcast Fer lo terminaste O sea Después de todo Lo que ha pasado Lo terminamos Lo terminamos No yo creo que Este proyecto 100% liderado por ti Hecho por ti Administrado por ti Wow Es un insumo De valor Que el mundo consume Con mucha emoción Y que agregas Demasiado contenido Fer Ya está El Black Trends 2024 2028 El primero Donde no solo se reporta La tendencia del año Sino que además Hay algo más Bueno pues A ver Ustedes saben Quienes han seguido A BlackBot Y sobre todo Este producto En particular Que es el reporte De tendencias Anual Que cada año Intentamos superarnos En todos los aspectos No solamente estético Y de análisis Y de crítica Sino también Escuchando lo que Está pasando allá afuera Y es verdad O sea Mucha gente me lo ha dicho Y yo estoy totalmente De acuerdo con eso Hay un cansancio De la sobresaturación De reportes De tendencias O sea A mí Por supuesto Que de por sí Me llegan Como persona normal Pero al estar Inmersa en el mundo De las tendencias Por supuesto Que me llegan O sea Todos O sea Si tengo No les miento Si tengo Más de 2000 reportes No es broma O sea Los tengo Pero al final del día El cuestionamiento O el mal sabor Que a mí me queda En esta indigestión De reportes Es bueno Y cómo Cómo la gente Va a poder Primero analizar Todo esto No sé En qué tiempo O sea A la gente Le da tiempo Realmente De poder sentarse A abrir 2000 PDFs Y analizarlos Y revisarlos Aunque sean Un vistazo Porque tampoco Creo que le den Una lectura Y ya te dio Año nuevo O sea Si exacto Haces eso Ya un año Ya pasó Ya pasaron Las tendencias Por analizarlas Entonces Era algo Que yo no quería Caer ¿Sabes? Como que Blackwood Se vuelva O Black Trends En particular Se volviera Como uno de estos Más en estos listados Y vaya que Como ya lo publicamos Anualmente Pues me invitan Varios listados A de Oye ¿Qué pasó este año? Todavía no está listo ¿No? Claro Y había cierta presión A la que me resistí Caer O sea Porque en primer lugar Dije a ver Personas del mundo Con sus listas Cálmense ¿No? O sea Ni que me pagaran Por hacer esto ¿O qué? Y por otro lado El tema de decir Es que Si es así O sea Si tú cedes Ante eso Pierde el propósito Realmente De lo que Originalmente Estaba pensado Un reporte De tendencias O sea Yo siempre pienso No es mala la canción El tema Si la repites mil veces Ya no te va a gustar ¿No? Y es lo mismo Que pasó con los reportes O sea No es que sea malo El reporte de tendencias Per se O que el análisis De tendencias Se sea malo Sino que Después de que Todo el mundo Parecía que lo hace Y cada vez Con menos Rigurosidad Y con menos O sea Metodología Y nada más Es como Pareciera como que Ay pues cualquiera Pueda hacerlo Entonces ya agarro Y digo que Agarras dos o tres noticias Y ya Las condensas Les pones un nombre Cagado Y de repente Ya estás haciendo Y es como Pues no funciona así Ojalá fuera tan sencillo Y una de las cosas Que justo pongo También en el reporte Es a ver Primero debemos entender Que un reporte de tendencias Tiene un objetivo Y en este caso Particular en nosotros El objetivo que tiene Es que las personas En un solo vistazo Puedan unir Diferentes puntos Diferentes puntos De diferentes perspectivas De diferentes partes Del mundo Que están ocurriendo Al mismo tiempo Mientras estamos hablando Y mientras estamos vivos Y que si Extrapoláramos eso En el tiempo Posiblemente Devengarían Diferentes futuros O posibilidades De esta Básicamente es eso Y además otra cosa ¿Qué son las tendencias? No son más que La síntesis Del comportamiento social Y eso es otra cosa No es que pasen En un año Eso también a mí O sea como que Me empezó a causar Escozor De decir A ver No es que las tendencias De 2024 Van a pasar en 2024 Y ya El cambio no funciona así El cambio Necesita tiempo Hay cosas que se vienen Cociendo y cocinando Desde hace años Casi todas son Constructos culturales Y por lo tanto Requieren este tiempo De entendimiento Adopción Transformación Y de repente Cambio en el comportamiento Y que van mutando Y que van Incluso contraponiéndose ¿No? O sea tienes una tendencia Que habla de Gente Cada vez más Involucrada En el consumo responsable Pero también Tienes otra tendencia Donde dice Que se vendieron Millones y millones De toneladas De ropa en Shein ¿No? Entonces Hay muchas contradicciones De hecho en las contradicciones Es donde surgen las tendencias Así que Bueno al final del día Lo que quisimos En esta ocasión plasmar No es solo Las señales Y las tendencias Que eso ya lo hacíamos Sino darle un nuevo nivel Al reporte En donde primero Te explicamos Desde un proceso Que se llama Sense making Que es justo A darle sentido A la tendencia Hay una nueva sección Que se llama Reflexiona y acciona ¿No? Es como a ver Esto que quiere decir O que podría querer decir Que es una ayuda De interpretación De todo eso Porque muchas de las personas Al ver tantas señales Entraban como un ruido mental Y si no No la puedo leer Y dices ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Exacto Entonces es como A ver Detente Detente Un momento Reflexiona Y si puedes Acciona O sea ¿Qué significa La acciona? Pues que en ti está Detener la tendencia Promover la tendencia Ampliar la tendencia Frenar la tendencia Impulsar la tendencia Eso pues nadie Te lo puede decir Más que tú mismo ¿No? Tus intereses ¿Qué es lo que vas a hacer Con eso? Tu convicción Tus objetivos Ahora Por otro lado No solo queríamos Quedarnos en esa explicación También agregamos datos Datos Porque una tendencia Es algo que ya es cuantificable Entonces agregamos datos De algunas proyecciones O datos presentes De lo que se estima Que valga ese mercado O esa situación Etcétera Para dimensionar algo Por ejemplo Algo que nos sorprendió Es que Pese a todos estos años De la moda global Y de toda la industria Desarrollada alrededor de la moda Hoy no se sabe Cuántas toneladas De ropa se hace al año Sí No se sabe Cuántas piezas Se producen al año No se sabe Todo es meramente especulación Nadie tiene ese dato Ni la propia industria Ni las cámaras De la industria Y eso está cañón Y por ende No sabemos Cuánto se desperdicia Aunque el resultado factible Está ahí Es una cifra negra Totalmente Exacto Y no puede ser Que a estas alturas del mundo Donde haya tanta tecnología Donde haya tanto sharing De información Y todas estas compañías Hablan de transparencia Y su industria Es todo Menos transparente Menos transparente Y ese no dato También es un dato Exacto Entonces Bueno Y finalmente Agregamos escenarios Que eso fue Una chamba inmensa Pero lo hicimos Con toda la intención De No de Y lo aclaro Porque me gusta mucho Aclarar esto Y lo pongo en bold Y en color neón Resaltado No está pensado Para predecir el futuro Ni el reporte Ni las tendencias Ni las señales Ni los escenarios No es nuestra intención Predecir O sea Aquí no somos Magos Ni nada Lo que queremos hacer Es previsualizar Que es totalmente diferente Previsualizar Tener una previsión Una visión anticipada De las cosas Que posiblemente Podrían ocurrir Y nosotros decidimos Jugar cuatro escenarios O sea Pudimos haber hecho 80 escenarios De cada tendencia Por supuesto que sí Pero no es factible Entonces Decidimos usar La metodología De la matriz De escenarios Dos por dos Que es una metodología Que tiene Un rigor Que tiene Un procedimiento Que tiene un proceso Y con base En esa metodología Hicimos cuatro escenarios De cada bloque De cada rubro Cuatro posibles escenarios De hacia dónde Podría irse Tomando en cuenta Las variables Más importantes De cada tendencia O la que nosotros Considerábamos Que eran las más importantes Porque ojo También vale la pena Mencionar Que la tendencia Es de quien la mira ¿No? O sea No es lo mismo Las tendencias Que ve Donald Trump O las tendencias Que ve Este No sé Alguien en África Alguien en África Entonces El presente de unos Es el futuro de otros Aunque sea la misma Aunque sea la misma Señal Exacto Son dos lecturas distintas Dependiendo de Dónde estás Quién eres Cuál es tu pasado cultural Ahora Nosotros tratamos De ampliar Esa subjetividad Que siempre está Porque es el sujeto Quien lo observa Pero tratamos De ampliar Esa subjetividad Para volverla Más objetiva Ampliando la mirada Por eso es que Por eso es que En esta ocasión Trajimos No solamente Señales y tendencias De puntos Icónicos Como Europa O Estados Unidos Sino También trajimos De De la India De África De Senegal De Taiwán De Mucho de América Latina Mucho de América Latina O sea Tratamos como De volcar la mirada Ampliarla Lo más posible Para tener una perspectiva Mucho más amplia Y al mismo tiempo Entender que hay Un montón de coincidencias Con mercados Que no te lo imaginas ¿No? O sea Por ejemplo Las similitudes Que hay en este momento En algunos aspectos Por ejemplo En la industria fintech Entre América Latina Y África Es brutal Y son cosas Que deberíamos notar Pero si era la misma industria ¿No? Exacto Ahora mismo Entonces Esa es la intención Y eso es lo nuevo ¿No? Que tenemos La sección de reflexión Y acciona La sección cuantificable Y la sección de escenarios ¿Y cuál es el objetivo De ponerte escenarios? Insisto No es predecir Sino que tú tengas Una previsualización Y al leerlos Te preguntes Y te cuestiones Y digas Órale No había pensado Que esto podría pasar Realmente lo quiero No lo quiero ¿Por qué lo quiero? ¿Quién lo quedaría? ¿A quién le interesa? ¿No? Son preguntas Que deberían detonar en ti Y entonces Eso podría permitirte Anticipar O al menos Tomar decisiones informadas Porque no es que puedas Quizás en algunos aspectos Cambiar el futuro Pero lo que sí puedes cambiar Es la forma en la que te preparas Para afrontar esas consecuencias ¿No? Y esa es básicamente La intención de este reporte Por eso también tomó más tiempo Porque lo bueno Se cocina a fuego lento Y pues así es Y además está mirando A 2024 A 2028 En esos escenarios Sí, este tipo de reportes Lo vamos a enlazar totalmente Con nuestro evento Future Business and Strategy Y es decir Así como este evento El FBS Es cada cuatro años Este tipo de reportes Con escenarios Solo va a ocurrir Cada cuatro años ¿No? Totalmente Entonces esta es una edición Digamos especial De Black Trends Que es 2024 2024-2028 Para el FBS Para el FBS Que el FBS También le va a dar La vuelta al mundo Entonces en todos estos lugares Estaremos también distribuyendo Y hablando de este reporte Así que no solamente Es válido Para un mes Inaugural de cada año Sino que sirve Para la conversación De los siguientes cuatro años Sí, al menos Incluso yo diría Que un poco más Pero bueno O sea Para que un poco La gente tenga Como estos ratios de tiempo Estos espectros de tiempo Sí, o sea Por eso no me urge a sacarlo Tienes cuatro años Para revisarlo Para leerlo Para irlo entendiendo Para aceptarlo Para O rechazarlo Y decir Yo no quiero esto O yo no he visto nada de esto En mi comunidad En mi región Y eso también se vale O sea Lo que está ahí escrito No es ninguna verdad absoluta Ni ningún Este No son los diez mandamientos No están escritos en piedra Simplemente es Una visualización Que nosotros tenemos A través de un método Riguroso De análisis Y recolección E interpretación De tendencias Que a mí me encantaría Que la gente tuviera discusión Sobre esto De hecho Ahí usamos un hashtag Que es El hashtag BlackTrends2024 Si alguien Como tiene un comentario Respecto al reporte Quiere complementar Quiere mandar Una señal nueva Quiere corroborar Y decir Si es cierto Eso también pasó Aquí en mi comunidad Nos pueden mandar En cualquiera De nuestras redes sociales O a nuestro número De whatsapp Que es 5583695959 Y ahí nos pueden poner Sus comentarios Reflexiones Lo que ustedes quieran Y también O sea Y eso lo estuvimos pensando Y dándole vueltas Pero Creo que es importante También que la gente Sepa Que evidentemente Este es un gran esfuerzo Y una gran chamba Obviamente Nadie me está obligando A hacerla Yo la hago Porque Uno es mi interés Analizarlas Dos es mi interés Compartirlas Y tres es mi interés Que cada vez Más personas Tomen mejores decisiones O más informadas Pero también abrimos La posibilidad Y la opción De que la gente Pueda donar O sea Tú lo vas a poder Descargar gratuito Si quieres Pero también está La opción De que si tú quieres Donar Puedas donar Y ahí está En nuestro sitio web Puedes poner la cantidad Está en dólares Pues para tener Una moneda en común Con diferentes países Y tú puedes donar Desde un dólar Hasta lo que quieras Cien mil dólares Un millón si quieres Para este reporte O descargarlo De manera gratuita Solo que si lo descargas De manera gratuita Estaría padre Que bueno No pagas en dinero Pues puedas compartirlo Y puedas también Darle amplificación A estos contenidos Porque la verdad Sí fue un trabajo Y es un trabajo Súper fuerte El que hacemos Desde todos los aspectos Lo hacemos con mucho gusto Y mucho cariño Pero si tú quieres retribuir Estás más que aceptado Yo solo pondría una cosa Es un reporte Cien por ciento Construido Por humanos En donde La única intervención De inteligencia artificial Está en la fase inicial De captura Sí Eso es muy importante Y eso lo hacíamos Ya antes de ChatGPT Y todo esto Este reporte Se hace desde 2019 Entonces Desde ese instante Ya utilizamos IA Para capturar Todas las señales Que luego Humanamente Ordenamos Procesamos Analizamos Y finalmente Plasmamos En lo que ven ahora En el reporte Lo cual Me gusta mucho Porque muchos De los reportes Que ahora Y mucho De la explosión De los reportes Que hay Fueron construidos No por humanos Sino por agendas Por agendas Y por inteligencia artificial Y eso Es otra cosa Interesante De este reporte Así que En Crave Talks Vamos a estar hablando Cada edición De alguna tendencia Que haya Que venga Dentro de este reporte Y creo que la primera Fer Que queremos hablar Al día de hoy Es algo que también Hemos venido analizando Ahora en la primera Colaboración Que el reporte Ha tenido Con una compañía Colombiana Y justo hablábamos De estos robots Que están construidos A partir de animales muertos Sí La necrobótica La necrobótica Como una señal Que pareciera débil Pero casi Que se está haciendo fuerte Y es una señal Que va orientada Hacia muchas cosas Primero que nada Hacia el espionaje Político Y el espionaje Entre países Es decir Se están usando Por ejemplo Aves Aves muertas Imagínate No sé Un águila muerta ¿No? A la cual Se le ponen Una serie de dispositivos Para que pueda Volver a volar Como si fuera un dron Con pie No es que reviva No es que reviva Pero es como un Frankenstein ¿No? Porque es como Un cadáver Es un cadáver Y a ese cadáver Se le injertan Algunas series de cosas Motores Y todo esto Para que pueda volar Y entonces Sea como un dron La idea de esto Es que sea indetectable O sea Como que tú lo veas Y digas Ay mira un pájaro Entonces no sepas Que es un dron Y pues insisto Esto está pensado Para el espionaje Sobre todo Político Así es O geopolítico Y también industrial Cuando esto Llegue a manos De este desarrollo Económico También hemos sabido De proyectos Como arañas muertas O sea Imagínate el insecto araña Igual Misma dinámica Toman el animal Toman el animal Muerto O el bicho Muerto Y lo vuelven A rehusar Tú ves a la araña Y perciera Que es una araña Pero en realidad Lo que está pasando Es que tiene audífonos Y micrófonos Y grabadoras De video De lo que está pasando Entonces Se vuelven Una herramienta Brutal Y no solamente Eso Fer Recientemente Acaba de pasar En los Países Bajos En la Universidad De Bielfield En Alemania También Y la Universidad De Grenin En Países Bajos Han estado colaborando Juntos Para crear A través del insecto De un cerebro De un insecto Poder hacer Esto mismo Es darle vida Ya no solamente Utilizar el cuerpo O el cadáver Del insecto animal Sino que el procesador De todo lo que Computa Ese animal muerto Termina siendo Reutilizado Biológicamente A través del cerebro De este insecto Entonces crearon El primer dispositivo Que está utilizando El cerebro Del insecto Para tomar Las decisiones Y llevar el control De mando De ese nuevo Gadget Ya no sé Cómo decirlo De ese Necro-robot Que está De alguna manera Revolucionando Un área Que no habíamos Volteado a ver Finalmente Vemos mucho De los robots O lo que tenemos Como imaginario Cultural Esta antropomorfización Del humano En una máquina Pero estos Están Lléndose Por una tangente Luciendo No como humanos Sino como insectos Sin embargo Actuando Y ejecutando Funciones De un robot En este caso Para espionaje Lo cual Es una Categoría Que no habíamos Platicado No habíamos visto Como tendencia Y que en este Reporte Black Trends Entregamos Como una unidad De desarrollo Que viene En toda esta década Sí Y más que viene En toda esta década Entender que son cosas Que ya se están Trabajando Desde el presente O sea No es algo como Que vaya a pasar Sino que está Comenzando a emerger Y ante eso Sospechamos Que esto No va a ser Más que Irse propagando Cada vez más Por los intereses Que hoy se están Jugando Esto de la Necrobótica También se conoce Como Necrobots O Cenobots Que se refiere A lo mismo Como estos Muertos vivientes El uso De cadáveres Biológicos Para mezclarlos Con temas Digitales Y computacionales Y obtener Ciertos resultados Ahora Hay quien Lo ve también Como desde una Parte positiva En donde Se pueda controlar A ciertos insectos Por ejemplo Para plagas Por ejemplo Las abejas Fer Hay un capítulo Hace 8 años Cuando vimos Black Mirror Claro Hay un específico Lo que está pasando Con los mosquitos Y Bill Gates Por ejemplo Su fábrica de mosquitos Literalmente O sea Creo que también Ojo No vamos a creer Solamente en la parte Del espionaje También hay otras Aplicaciones En la agricultura Que tienen que ver Sí, justo con La parte biológica Y el control de plagas Pero Lo interesante Observar Es que Como tal Estas señales Emergentes Que se están haciendo Cada vez más fuertes Podrían Resultar En una tendencia Donde Pues ya no sepas Si lo que estás viendo Ahí realmente es un insecto O realmente es un ave Y ahora Creo que eso Sobre todo Podría desatar Cierta paranoia De por sí Ha habido casos ¿Te acuerdas Esto en Estados Unidos Donde decían Que las palomas No eran reales Y que eran robots O sea Yo sé que eso Viene detrás Con una teoría De desconspiración Y todo Pero Creo que esto Lo único que va a hacer Es como agudizar Es como agudizar Ese tipo de autoridades Porque van a decir Ya ven Van a decir Ya ven Teníamos razón Y también puede ser Utilizada en el terrorismo Imagínate Una zona específica Si es notacada Por abejas asesinas Controladas con esto ¿No? Sí Y ahí es donde vienen Las preguntas Si esto es éticamente Aceptable O sea Para empezar El cuestionarnos Y aprovechar cadáveres De animales O sea Está bien ¿No? Eso tendría que ser La primera pregunta Y lo otro Es que algunas personas Que están involucradas Con los derechos De los animales Pues se preguntan Justamente ¿Esto va a resultar En que se van a criar Animales solo para esto? O sea Se preguntan Si va a haber Granjas de animales Destinados a morir Para usarlos Como pues estos cadáveres ¿No? Entonces creo que también El debate Es interesante En la parte Técnica En la parte Teórica En la parte De lo que esto Podría significar Para el mundo Para el mundo natural Pero al final del día Pues también Sus aplicaciones O sea Por ejemplo También hay otro caso En donde Células embrionarias De rana Es para Justo Lo que tú dices Como gestionar La contaminación Radioactiva Administrar medicamentos Dentro de un organismo Recoger microplásticos Porque ese es otro tema O sea En el mundo micro O sea Está el mundo macro De objetos que vemos Como un ave Una araña Un insecto ¿No? Que es como Ok Pero está el mundo micro Donde hay cosas Que no observamos O sea Por ejemplo Los microplásticos Que ya están En todos lados Ya están Literal hasta en la sopa En tus pulmones En los fetos O sea Ya están en todos lados Claro ¿Cómo los recoges? Necesitas organismos micro ¿No? Sí Los famosos nanobots Que ya venían desarrollándose Exacto Los biobots Entonces creo que Estas aplicaciones Al final del día Están intentando Por un lado Sí Agravar Todo este tema De espionaje Que siempre ha existido Pero también Por otro lado Pues están tratando De resolver problemas Que sí Nosotros mismos Hemos originado Y que ahora estamos Intentando Creando nuevos Resalcirlos con estos Pero al mismo tiempo Creando nuevos Y yo pondría a Fer Una intersección final Para cerrar este capítulo Con lo que está pasando Con la IA O sea La IA Como tú sabes Este procesamiento Que requiere A nivel de datos De manejo Que tiene uno Para entrenar Y dos para ejecutar Necesita acercarse A la perfección Y hoy La única unidad Cerebral Lo más perfecta posible Ha diseñado No ha sido diseñada Por el hombre Ha sido diseñada Por la naturaleza Y es el cerebro humano Por lo tanto Una división importante De la IA Está tratando De entender La operación Y replicar Lo que orgánicamente Hace un cerebro humano Tiene un consumo De energía Súper eficiente Y un nivel De procesamiento Que llevado al extremo O a su operación normal Es súper eficiente Para la IA Y eso ha creado Una carrera De organoids Que es esta simbiosis Entre el procesamiento Cerebral Que requiere La IA En términos de Tecnología Pero la parte Orgánica Que ya está En los seres humanos Por eso Esta carrera Brutal Por entender Cómo funciona El cerebro Imagínate Esta carrera De organoids Conectada A estos insectos Tendrías prácticamente Pequeñas Minicomputadoras Orgánicas En función De un protocolo De un objetivo Computacional Que es dictaminado Por un humano Para desarrollar Un objetivo específico Eso es una carrera Que está pasando Ahora Y que ya no es Ciencia ficción Hay avances Prácticamente En todas las líneas De desarrollo Desde computadoras O tecnología Hasta pasando Por estas universidades Que están recreando E inclusive Imprimiendo Carne Que simula Cerebros Que funcionan Como microcerebros Que pueden ser utilizadas En esta categoría De robots Lo cual es Brutal Bueno En realidad Y aquí quiero Hacer una aclaración O sea Los organoids Todavía no están Explorando la parte Cerebral Pero si están Explorando con neuronas ¿No? Que es Todavía no es Un injerto Es que van para allá O sea Sí Pero quiero aclarar Un poco Para que la gente Que no ha escuchado Este concepto Que es un organoide Un organoide Es una versión Miniaturizada Y simplificada De un órgano Producido in vitro En tres dimensiones O sea En 3D Impreso En 3D Y sí Como bien mencionas Está basado En células Células Que se cosechan O se crían In vitro Y hay intentos Que se han hecho De diferentes órganos Entre ellos El cerebro ¿No? Que aunque no se ha logrado Replicar Ni mucho menos O sea Todavía no estamos ahí Pero sí es verdad Que se está intentando Ya desde hace varios años Con el pretexto De bueno Dar solución Al tema del trasplante De órganos A la disponibilidad Que hay de los Mismos Pero como tú dices Cuando colisionas Todo esto Con las tecnologías Que al mismo tiempo Están en desarrollo Que esa es la labor Interesante De las tendencias ¿No? Que no solo observar Una cosa per se Sino ver también Lo que está alrededor Generándose En este caso El desarrollo De la inteligencia artificial El uso ya De seres vivos O de cadáveres Sí Entonces creo que ahí Es donde viene Como los interrogantes De a dónde va a llegar A dónde podría explorarse Y ojo Sí Gracias por ponerlo Dónde van las líneas De lo que se puede aplicar Va a ser parte De esta discusión Tecnológica Que está comenzando ahora Claro Otro escenario Es que todo salga mal Y esto se prohíba ¿No? O sea Es que siempre hay Estas alternativas Y eso es lo interesante De explorar Diferentes escenarios ¿No? Está la línea tendencial De bueno Si esto sigue creciendo Podría llegar Hasta el punto En el que intentemos Emular al cerebro humano A través del sistema Computacional Pero por otro lado También está Como la parte Del declive Donde puede ser Que híjole Que crees Que esto Algo falló A tal nivel Que se prohíba Como lo que pasó Al inicio Con la clonación ¿No? ¿Te acuerdas? O sea Creo que también Hay diferentes exploraciones De lo que puede ocurrir Pero lo que sí está pasando En el presente Es que hay desarrollos Y avances científicos Controlados por ahora Sobre Qué se puede hacer Con un cadáver De un animal En este momento Y por otro lado Laboratorios Que están explorando Todos estos organoides Y tratando De llevar a cabo Lo que se conoce Como computación orgánica Que es justamente La intervención O la Como el match Entre Un órgano Natural Y la computación ¿No? Es como un híbrido Una computadora Que sea capaz De tener Un sistema Principal O un sistema operativo Que se base En algo natural Como un cerebro humano Un cerebro de un animal Etcétera Pero que siga siendo A nivel computacional Pues una parte De instrucciones Como lo ha sido La computación siempre Entonces creo que Eso es muy interesante Lo que está ocurriendo Y es parte De las señales emergentes Que vienen dentro De este reporte ¿Es tan bizarro Fer? Como para que la gente Se imagine Que tal vez En los siguientes Veinte años Y lo pongo Con ese tema De veinte años Si el teléfono Sobrevive El teléfono Como gadget Que conocemos El día de hoy Vas a tener Un teléfono Que no va a estar Basado en silicio Y con toda la tecnología Que tiene Sino va a ser Un órgano Que ejecuta Funciones de teléfono Si lo logras Si lo logras imaginar Ver contenidos Ver contenidos Analizar Hacer reportes Hacer reportes Hacer este podcast Trabajar con clientes Viajar por el mundo También te dedicas A jugar videojuegos Hace unos meses Hablábamos de lo que Nos estaba pasando Con Cyberpunk Este juego Que si es un hito Para la industria Tecnológica Y la industria Narrativa De videojuegos Y que acabaste De manera muy rápida Y fue increíble Y luego te clavaste Después de jugar Muchísimos otros videojuegos Que nos detuvieron Bastante Caíste en un juego Que no es nuevo Que se llama Little Nightmares Que es una fucking locura Me encantan Este tipo de juegos Siempre me han gustado Los juegos Rompecabezas O sea Híjole No de verdad Es que adentro de mi Vive un alma De detective Y siempre me ha gustado Todo lo que tenga que ver Con descubrir Con Si eso O sea Videojuego de rompecabezas Que tienes que descifrar Ciertas cosas Y por supuesto Que Siempre estoy explorando Como que nuevos videojuegos salen A veces los puedo comprar O sea Inmediatamente A veces no Porque no tengo tiempo De jugar Y entonces digo ¿Para qué lo compro? Si no lo voy a jugar Pero este Hace como seis meses Compramos este Este juego Y eso porque Literal fue Hubo Me llegó un correo De Nintendo Que es la consola En la que lo estoy jugando Switch En Nintendo Switch Y me llegó un correo De mi cumpleaños De Ay tienes un cupón De no sé cuánto Este Para Redimirlo ¿No? Y yo lo Lo guardé Y ya se iba a vencer Y dije No, no, no Ya la tengo que usar Y bueno El chiste Investigamos O sea No creen que somos No creen que actuamos Me llega una oferta La compro No Nosotros nos sentamos Vemos el trailer Vimos los reviews Y era como de Güey ¿Por qué nos habíamos perdido De esto? ¿No? Ajá Entonces Bueno Total que para no hacer El cuento largo Todo se Unió ¿No? Estaba esta investigación previa Estaba el cupón Y dijimos bueno pues vamos a comprarlos Y costó así una ganga No sé Como 100 pesos Y este Y compramos el 1 y el 2 ¿No? Al que el juego Por supuesto El que jugué primero Es el 1 Y es una locura O sea Es una locura Es un juego que salió en 2017 O sea Como bien dijiste John Ya tiene su ratito Pero Pero no pareciera No pareciera Porque además Me gustan estos juegos Que parecen atemporales ¿No? O sea Porque no Su importancia o relevancia No es Lo gráfico La gráfica O el nivel No, no, no Es el juego per se Lo que tienes que hacer Y eso Eso me encanta Entonces Este juego Además juega mucho Con los horrores Por eso es Por eso es un hombre De pesadillas ¿No? Porque juega mucho Como con esta parte Al menos en mi caso Como de Cosas que sí imaginaba De niña Que iban a pasar ¿No? Como esos monstruos Que solo estaban En tu cabeza ¿No? Que no existía Nada de eso Pero que tú De niño A través de historias O cosas O por estar viendo Series de asesinatos Este Tenías como estos miedos Y entonces Me No sé Como que Me recordó Mucho mi infancia De cuando tuve Todas estas imágenes Escalofriantes Son todos Esos horrores Infantiles Que de repente Están materializados O la cosa Abajo de la cama Y están materializados En este juego De manera brutal Contundente Horrorosa O sea En verdad Cuando empecé a jugar Porque yo también Empecé a jugar con Fer Tantito Al inicio Me horroricé tanto Que yo ya no quise Jugar más ese juego O sea Soy ese Que Que bota el control Y se va horrorizado Como señora De 60 años Así me pasó a mí Dije No quiero jugar más Porque tienes que tomar Algunas decisiones En el personaje Que tampoco Están en la línea De el humano Correcto Están en la línea De en que me estoy Convirtiendo En este juego Y ya no quiero decir más Porque a lo largo del juego Te va a tocar Tomar esas decisiones Y Si va a cambiar Tu humanidad Un poco Bueno Y además También me recordó Sabes como que Es un poco Como Tim Burton En cuanto a la Realización de los personajes Como Son como De ese estilo ¿No? Como Pero bueno Es un estudio sueco Que después fue adquirido Por otro grupo Más grande Y bueno El punto no es ese El punto Por supuesto Los creadores importan Pero el punto es Como dice John O sea El juego te hace sentir Mientras estás jugando Es un juego muy oscuro Y no solo hablo de De la parte de horror Sino O sea Si está muy oscuro O sea Se juega en la noche Yo creo que está A propósito En el día Como que no puedes ver A detalle Lo que está en la pantalla Si requieres De una pantalla Que se vea Perfecta En las tonalidades De oscuros Para poder jugarlo Porque tienes que Recorrer el espacio Y destrabar cosas Como dijo Fer Es un ejercicio De videojuego Rompecabezas De supervivencia Entonces tienes que Hacer ciertas cosas No es un juego fácil O sea Por ejemplo Juego fácil Lo defino yo Como dame un arma Y disparo Y le des matar Y ya con eso Es un juego Donde tienes que pensar O sea Es un juego Y además Estás pensando Y tienes la presión Enfrente De lo que está pasando En el contexto Del juego O sea No solo es No tienes tiempo Para pensar Pero si tienes que pensar Y lo tienes que resolver Y si no Mueres Y cada muerte Que tienes En el juego Duele O sea Es como de ¡No! Y hay veces que Fer decía ¡Ya no puedo morir más! Y apagaba el juego Y se iba a la cama Muy nerviosa ¿No? Eso O sea Este juego Yo lo viví Como un acompañante No todo el tiempo Pero por ejemplo Ayer O sea Estábamos hablando De hace unas horas Finalmente Fer terminó el juego Y yo me puse de pie Y aplaudí Porque es como Haber visto Una película Que te entrega Una narrativa Tan eficiente Tan memorable Tan de quiero más Y luego el juego Te da más O sea Es increíble Acaba Y tienes este hambre De wow Que acabo de ver ¿Qué está pasando? Y de repente Te da este más Y dices Oh my gosh Por eso lo trajimos A media Porque si tú eres amante Del género De terror Y ves películas De terror O suspenso Vas a amar En serio Vas a amar este juego Y lo más importante Fer Es que no tiene exclusividad De plataforma Lo puedes jugar Para Nintendo Switch Para Xbox Incluso hay una versión Para teléfonos móviles Y eso me encantó Yo no la he jugado Eso sí Debo decir No la he jugado Pero ayer investigando Me parece que no le pide nada Es como una versión mini De la versión grande O de la versión de consola Y está tanto para Google Play Como para Apple Entonces O sea No hay pretexto Se llama Little Nightmares ¿No? Ajá Little Nightmares Little Nightmares Lo cual No, Very Little Nightmares Es la versión para teléfonos móviles Ah sí Eso sí No se ve Very Little Nightmares Lo cual es increíble Además los personajes son hermosos Los que son hermosos Y grotescos Hororosos los que son hororosos Sí Creo que este juego La música Fer La música es increíble El diseño El arte del juego Es brutal Guau Qué bien hecho está Cómo juega con la psicología humana Cómo te va transmitiendo Y vas sintiendo el juego Mientras vas avanzando Fuck O sea Es una genialidad Es un juego Que rayan lo genial Es Es genial En verdad Juéguenlo Descárguenlo Está muy barato además Y Lo mejor Se está desarrollando La tercera parte Es como Si te enganchas Como estamos enganchados nosotros Pues vas a tener Como horas de juego adicionales Cuando saquen el nuevo título Y va a empatar perfecto Cuando acabes el uno Y el dos O sea Es un juego Que es como No sé Si lo comparo Es como un Game of Thrones Que te vas a volver adicto Y vas a querer más Y más Y más Esto es este juego Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Fernanda Rocha La firma Gardner Publicó Un gráfico Que es el impacto O radar de impacto De 2024 El Impact Radar De Tecnologías Emergentes De Tecnologías Emergentes Donde pone un listado De 30 Tecnologías Emergentes Y la acomoda En cuatro temas Uno es El mundo inteligente Otro es La revolución De la productividad Otro es La privacidad Y transparencia Y finalmente Los facilitadores críticos Lo interesante De este reporte Es que tiene Tres círculos Uno En el centro Que está de color amarillo Que te habla De lo que va a ocurrir Ahora De ahora A dentro de un año Por lo tanto Dentro de ese círculo amarillo Te pone Qué tecnologías O qué está pasando Qué tipo de tendencias Están ocurriendo ahora Otra que habla De uno a tres años Otro de tres a seis años Y finalmente De seis a ocho años Entonces tú puedes entender En un solo vistazo Que es un poco Lo que vamos a platicar de hoy En dónde Está acomodando Gardner Todas estas tecnologías Emergentes Como para poner Clave En dónde apostar En este momento Estratégicamente Si eres una compañía Que está adoptándolas O te tienes que esperar Porque esto todavía Le hace falta Algunos años de maduración O no Porque dato curioso Nunca le ha atinado A nada A esta cosa Entonces Eso también O sea Como 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 que si esto Fuera una cosa Para hacer apuestas Es como Para mí Esto es Esto es lo que no Debes hacer ¿Sabes? Por ejemplo Vamos a hablar De primer círculo A ver si estamos De acuerdo con ellos O no Vale En el círculo amarillo Tiene si no me equivoco A tres No Solo dos esferas Una está tocando La base Uno es Gráficas de conocimiento Y la otra Inteligencia artificial Generativa Todo eso como El ahora De lo que está Ocurriendo En el presente O sea Esa es la más fácil Es como Ver lo que hoy Está pasando Easy cake Y un poquito Tocando el círculo Que esta es la tercera Hablaba de estos Asistentes virtuales Basados Con inteligencia artificial Que están Ah órale Garner Qué descubrimiento Es que Aunque no lo creas Fer Hay personas Mucho de lo que dijiste Ahorita en Black Trends Que ven Ven la tendencia Ven la señal Pero no saben En qué curva Acomodarla Si es una curva De lo inmediato A veces es Para ti y para mí Es obvio De Ah estás hablando De una obviedad Garner Pero en ese sentido Lo que hace esto Es que de un solo Vistazo Puedes ver Donde ellos Creen que está pasando Las cosas Con base en los datos Que tienen Y como la recuperaron Para ti y para mí Es obvio Es como Claro Está pasando ahora Pero por ejemplo Lo que sucede En el círculo De afuera Los digital twins Que es uno de los temas Que están ahí Los digital twins Están siendo Una discusión interesante Ya no están En el círculo amarillo Están en el círculo Arriba de esto Que es el de uno A tres años De acuerdo a estos señores Y ponen como una trayectoria Una línea Que se ha movido Un poco Entre el límite De esos tres a seis años Y el de tres Y de uno a tres Es decir Se está moviendo rápido El tema de digital twins Al menos en esta gráfica Los digital twins Solo para ponerlo en la mesa Es estos dobles digitales Que pueden ser aplicado Tanto a un humano Tener un avatar Que esté replicando La funcionalidad Y datos de tu cuerpo humano Como para edificios Imagínate un edificio físico Donde tú habitas O las oficinas Pero en un doble digital Puedes obtener los datos De lo que le está pasando Al edificio Consumo energético Agua Desgaste Peso Desgaste Etcétera Y te lo reporta Como si fuera Un indicador de tu auto De oye Se está desgastando Esta zona Y tú igual Visualmente veías Que todo estaba perfecto Pero en la arquitectura Del edificio En lo profundo Solamente estos sensores Conectados con datos Te podían dar Esos datos Y prevenirte De ajustes Eso es lo que está pasando Con los digital twins También está pasando Con ciudades digitales Gemelas Están replicando Ciertas zonas Para entender El comportamiento social Que está pasando Con la agricultura Del lugar Del clima Etcétera Toda esta información No sé cómo se llama Esa cultura de datos Ya de En tiempo real Creo que así se llama Real time data Pero los digital twins Están permitiendo En todas las industrias Tener una réplica De ese algo Para poder Leerla en datos Y tomar decisiones Por eso es que vemos Que está avanzando Muy rápido En este radar Mira A mí me llama la atención Una cosa en particular O sea En lugar de como De ir analizando Cada círculo A mí lo que me llama La atención Es que en todos los círculos Ya sea El de 1 a 3 años De 3 a 6 O de 6 a 8 Hay cosas De inteligencia artificial Está desde Lo más céntrico Que ya lo mencionamos La inteligencia artificial Generativa Pero luego están Los chips Para inteligencia artificial Luego los avatares Con inteligencia artificial Y luego Están Las Como el Human center AI O sea El diseño Centro de las personas Pero con inteligencia artificial O sea Lo que veo Es que aquí Lo que a mí me parece Y es la crítica Que muchos hacemos Hacia Gartner Es que en realidad Estas no son emergentes O sea Son Todo lo que tiene que ver Con AI No es emergente Pero entiendo Que lo tienen que representar En este gráfico Como tú dices Para que las personas Lo puedan entender mejor Y sea más asequible Sin embargo O sea No veo aquí nada Como que yo diga Órale Esto sí Es emergente O sea Apenas está surgiendo Como lo que vimos nosotros Ahorita de la necrobótica O sea No veo nada de eso aquí No está aquí Por ejemplo Pero por ejemplo Trae un tema Que a mí Se me llama la atención La tokenización En lugar de avanzar Hacia el centro Porque esto Evidentemente Todas estas señales Eventualmente Se piensa Que estén en el centro Estén en el ahora Tokenización Se movió en contra O sea Estaba En el límite Entre los 3 y 6 años Y se está moviendo Más al rango De los 6 y 8 años ¿No? Como hablando De dónde están Cómo se está congelando Esta tokenización De acuerdo a ellos Sí Lo cual no sé Si es de todo correcto Por ejemplo En la música Ya se está usando La tokenización Para que las personas Cualquier persona Puede invertir En un track En específico De artistas independientes Y la industria De la música Siento que mueve Muchísima masa crítica ¿No? Claro Los videojuegos mismos Ahora Yo no sé bien O sea En el rango Entiendo Porque incluso En análisis De tendencias Hay algo Que se llama ETA Que es el tiempo De arribo Estimado Y entiendo Cómo pueden Hacer Cierta tipo De Porque ellos Si hacen Predicciones Porque usan Estadística Sí entiendo eso Pero en la parte De la masificación Yo no sé Cómo lo calculan Porque también Está este nuevo Este nivel De información Donde depende El tamaño Y el color Del circulito Es qué tan masivo O no masivo Se va a volver A esa tecnología Y eso me llama La atención Sobre todo Por una cosa Que yo descubrí Haciendo el reporte De tendencias O sea Todo lo que tiene Que ver con el mercado De la India Y el mercado africano No está contemplado En este tipo De reportes No se traquea Y es como ¿Ya has visto El tamaño de África? ¿Ya has visto El tamaño de la India? O lo que va a ser Entonces como que También me preocupa Esa parte Donde dices Masificar ¿Para quién? ¿Para Occidente O para Estados Unidos? Seguramente Porque no hay una visión Lo suficientemente rica O enriquecida Me refiero a la cantidad De países Por los cuales participan Para que ellos Hagan este tipo De predicciones Y eso también Le resta un poco De factibilidad Por eso abrí al inicio Lo malo De este círculo Es que la mayoría De las veces Ya se ha analizado En retrospectiva Y nunca le han atinado Voy a cerrar solo Con dos cosas Que es la lectora Que le doy a esto En la parte De Spatial Computing Que es la que Apple brandeó ¿No? Porque en realidad Es mundo virtual Sí, ya le puso la marca Ya le puso el sello By California Lo están ubicando En Smart World En Mundo Inteligente Pero comenzando A acercarse A Productivity Revolution La revolución De la productividad Y lo están colocando En el tamaño De Very High O sea es como Muy fuerte Sin embargo Ellos lo colocan En la escena Más lejana Entre 6 a 8 años Lo cual por ejemplo Yo creo que Sí, inclusive Creo que va más allá Va más afuera De 6 a 8 años Creo que Hoy mismo Mientras estamos grabando Este podcast Se están cumpliendo Casi las dos semanas De adquisición De salida al mercado De los Apple Vision Pro Y hay un fragmento Bastante fuerte No tenemos los datos Si es el 10 o el 20% Pero están oscilando Entre esos lugares De personas De personas que Sí compraron El Apple Vision Pro Y hoy Están regresándolo Entonces La razón por la cual Lo regresan Es porque No cumplió Sus objetivos Y creen que Es demasiado caro De cara Lo que les ha dado Esas dos semanas Entonces Este primer intento De Apple Vision Pro En donde parecía Muy contundente Un salto muy fuerte Como el fenómeno iPhone En lo que sucedió Hoy O sea Hoy mientras grabamos El podcast Sí puedo Empezar a imaginar Que la adopción Ya no fue tan de locura Como pensábamos Hace dos semanas Y siento que Que lo hayan acomodado En este rango De 6 a 8 Yo me iría inclusive Un poquito más arriba De 8 a 12 ¿Sabes? Sin embargo Aquí lo están poniendo Y ven esta posible intersección Entre el mundo Inteligente Y la revolución De productividad Sí Mira Yo creo que aquí Lo que vemos plasmado Y lo hablamos En el episodio De Tescriel O Tescreal Si lo quiere usted decir Tal cual suena en español Pues los intereses Hacia donde A mí más bien Esto me refiere A entender Hacia donde se están moviendo Los intereses económicos De las plataformas O de las compañías tecnológicas ¿No? Y vemos que sí Sigue muy fuerte La inversión Y todo el interés Alrededor de la inteligencia artificial O sea Yo veo aquí Y veo puro Ya, ya, ya Y ya está En todos los círculos Ajá Entonces Otra cosa El tema Del comportamiento El behavioral analytics Que esto también ha sido O sea Me extraña que lo pongan De tres a seis años Y es como Come on Garner Esto ya lo hace Amazon Y lo hacen todas las compañías ¿No? O sea Es como también Un poco ahí Hay una disonancia Pero pues que Posiblemente Al tú estar en contacto Con cada vez más tecnología Más sensores En todas partes Más cámaras Porque ya se ha aprobado En este año Se aprobaron En varios países Por ejemplo En la Unión Europea Ya se aprobó Totalmente El uso De las cámaras De reconocimiento facial Entonces todo eso Va a hacer que cada vez Nos analicen más Nuestro comportamiento Y que influyan más En el mismo Entonces yo creo que aquí Lo que nos está diciendo Es eso Para mí es una fotografía De hacia dónde No se van a mover Las tecnologías Sino más bien Hacia dónde están invirtiendo Hoy las tecnologías Para promover Sus propias herramientas O soluciones tecnológicas Hoy si eres una compañía Y estás Haciendo un doble check De las cosas Que necesitas tener En radar Obvias Este radar Es justo la respuesta Ahora La apuesta va Dependiendo De qué tipo de compañía seas No toda esta tecnología Vas a incorporarla Sino la tecnología En la cual Te ayude A ti como compañía A cumplir los objetivos Que estás Estás siendo diseñada O los proyectos Que tienes de performance Para Lo cual te habla Que la prioridad Fer sí Es IA Ajá O que tú seas Esa opción De la antítesis O sea Si todo se está tokenizando Todo se está digitalizando Pues a lo mejor Tu negocio va a ser fuerte Porque va a ser 100% por mano ¿Sabes? También hay que verlo Desde la otra contraparte Desde el punto de vista opuesto Y el decir Órale Si todo esto se va a ir para allá Es como lo que decíamos De los logotipos Si todos van a hacer El mismo logo Porque está de moda X tipografía ¿Cómo puedo yo sobresalir Y hacerlo desde otra perspectiva Y de otra manera? Porque aquí Lo único que veo También Y cuando resumo Todo este círculo Hay algo que me preocupa Y también es Toda esta tecnología Es de uso y desecho Si te das cuenta Cierto O sea Nada es como Para alargar los tiempos Sí De hecho Es industria de obsolescencia Totalmente O sea Es como tú decías Hace unos días Que tuvimos una conversación Fuera del podcast Cuando tú me decías Es que este es el pico De la industrialización Y yo Es correcto O sea Esto es como Industrialización Por X más Esto es Hyper industrialización Y eso es lo que veo En este gráfico Y eso me preocupa Porque O sea Todo esto Que vemos Muy bits y bytes Y muy digital Está sustentado En Adivinen usted En qué En agua Así es Porque todo esto Necesita procesadores Necesita un sistema De enfriamiento Que adivina Que utiliza Toneladas De litros Y litros O como se mida En la cantidad Industriales Industriales De agua Entonces Justo ahora Que estamos Al menos en Ciudad de México A unos días De que se seque El Jutzamala Lleguemos al día cero Ese es el punto O sea Para mí esto es como Híjole Seguimos sin entender Donde O sea No veo Me hubiera interesado Ver en un reporte Que promueve Las tecnologías emergentes Tecnologías que contrarresten El tema del cambio climático No veo ninguna No están en prioridad Al menos En los siguientes ocho años Eso te deja ver Donde está Y también Para mí Ese es el indicador Más importante Lo que no está No está Fantástica lectura Fer Si pueden descargarlo Se llama Impact Radar 2024 De Gartner Y si no Vayan a las ligas De Creative Talks Podcast Estás procesando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Fer y con esto Llegamos al final De Creative Talks Podcast En esta edición Muchas gracias Por escucharnos En verdad Es un placer Estar ahí Y ya estamos Estamos a días Para el evento Que hacemos cada cuatro años El FBS ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos? ¿Hacia dónde tendríamos que enfocar la mirada? Desde diferentes perspectivas Y eso me encanta Y creo que este es un evento Que va a ser muy enriquecedor Para todos los que asistamos Y me incluyo O sea Aunque yo soy partícipe Y formo juez y parte de esto Me encanta saber Todo lo que vamos a aprender Y vamos a visualizar ahí Entonces De verdad Gracias A quienes se sumaron A quienes se postularon Una disculpa Porque nos encantaría Tener un auditorio Más grande Seguramente En algún momento Eso va a pasar Pero por ahora Hay una limitante De espacial Pero para quienes No puedan asistir No se preocupen Ya después les contaremos Cómo va a estar La situación De poder acceder A estos contenidos Sin embargo A quienes están De ya Muchísimas gracias Estamos ansiosos De verles Y nada más recordarles Que ya pueden descargar El reporte de tendencias No lo olviden En nuestra página Blackbot.rocks Ahí van a encontrar Diferentes Este Productos que tenemos Entre ellos Blackfriends El reporte de tendencias Y ahí le dan click Y ya lo descargan Y ya saben Si quieren Donan ahí A la contribución De esta causa Pues muchas gracias Disfruten Todo lo que estamos haciendo Fer Y los invitamos Si no se han vuelto Parte del Patreon Se están perdiendo cosas también Igual de increíbles Así que Si hemos revisado Diferentes técnicas creativas Tanto de Seinfeld Hemos visto Incluso Cómo aplicar Técnicas Del estoicismo A la creatividad O sea Estamos dando Un montón de Consejos prácticos De cosas que Mientras tú Estás escuchando el podcast Puedes poner en práctica Porque eso es lo que Estamos intentando enfocar ¿No? Llevar al nivel De la creatividad A un nivel Mucho más rico Más de performance Más de creativos De alto rendimiento Eso es Sin mencionar Que está Magazine Review Está también Bookshake Con reseñas Están contenidos sonoros Que vas haciendo tú también De tu traficante de ideas Etcétera Está ocurriendo Mucha Mucha acción Y además Recordarles Que si tienes Tu suscripción Hay dos tipos De membresía La de creativo En crecimiento Y la de creativo De alto rendimiento La de creativo De alto rendimiento Además de todo lo que dijiste Te da acceso A nuestros cursos De Black School Que ya O sea Están incluidos Ahí También te da acceso Al BlackBot Credit Planner Te da acceso A las BlackBot Innovation Cards O sea Te da acceso A casi todos Nuestros contenidos Y ahí ya van incluidos Entonces Si quieres empezar leve Pues te sugerimos La de creativo En crecimiento Que esa es la versión Como la suscripción Más pequeña Pero no por pequeña Significa que no incluye cosas Incluye un montón De contenido también Entonces Ahí los invitamos A que se sumen Si todavía no están Y recuerden Que también está La versión extendida De este podcast Aquí ahorita terminamos Pero en Patreon Seguimos Pues bueno Fer Como decimos En cada edición Nos vemos Nos vemos En el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Un podcast De Black Creative Intelligence Presentado por BlackBot Black School Y Black Bull Nos vemos En el futuro BlackBot House Presentó BlackBot House BlackBot House BlackBot House BlackBot House BlackBot House